Este es el reporte de Noticias de Confidencial del jueves 22 de febrero. El dictador Daniel Ortega reapareció en un acto oficial por el 90 aniversario del asesinato de Augusto César Sandino este 21 de febrero de 2024, tras más de 56 días ausente de la esfera pública, y lo hizo para burlarse de los 317 nicaragüenses a quienes ha arrebatado su nacionalidad, convirtiéndolos en apátridas. Están ahora en los Estados Unidos, ahora son yanquis, son yanquis, deben sentir muy contentos de ser yanquis. Otros están en España, se sienten españoles, muy contentos de ser españoles, ya deben hablar hasta como españoles ya, seguro. El que traiciona a su patria, deja de ser de ese país, deja de tener patria, y por eso se llaman apátridas, a los que traicionan a su patria. Miriam del Socorro Matus, conocida popularmente como Doña Coquito, o la abuelita vandálica, falleció a sus 84 años este martes 20 de febrero. Doña Coquito se volvió un símbolo de la protesta cívica en 2018, cuando regaló a las madres de asesinados y presos políticos el agua que llevó a vender a las afueras del seminario Nuestra Señora de Fátima, donde se realizó el fallido diálogo nacional. La anciana falleció en el hospital Fernando Vélez Páez a causa de un infarto, según contó la familia de Doña Coquito al diario La Prensa. Su muerte ha causado conmoción en quienes la conocían. En septiembre de 2018, Doña Coquito fue arrestada y llevada al chipote, mientras participaba en una de las últimas marchas que se organizaron en Nicaragua, pero fue liberada horas después. Doña Coquito fue uno de los rostros de la rebelión de abril más reconocidos del país. Sin embargo, el reconocimiento público la volvió en un foco de la represión orteguista. Comerciantes de materiales de construcción confirmaron a Confidencial que existe una competencia desleal con la importación de cemento de la marca Continentales. Vendedores han visitado los locales que comercializan este producto para ofrecer cemento a 380 Córdobas El Quintal, lo que representa una diferencia considerable con respecto a los 440 o 450 Córdobas que cuesta un quintal de las marcas Holcim y Canal, que se fabrican en el país. Este producto es hecho en Vietnam, aunque en el mercado popularmente lo llaman como cemento chino. Llegó a Nicaragua importado por la empresa Alfa Internacional, cuyas oficinas están ubicadas al oeste del kilómetro 16 y medio de carretera a Masaya. Alfa Internacional importó al mes 120.000 toneladas de cemento, aprovechando ventajas otorgadas por el gobierno, lo que permite vender al Quintal 30 o 40 Córdobas más barato que las otras marcas que tienen presencia local, dijeron a Confidencial, fuentes del mercado que pidieron permanecer en el anonimato. Otra fuente que conoce los detalles de la operación señaló que Alfa Internacional está bajo la tutela de Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial, y que el cemento chino se usará para los proyectos públicos y al mismo tiempo se lo venderán a los comerciantes mayoristas, desarrolladoras y constructores. La organización Priyanka Community Foundation denunció que al menos 643 manzanas de tierras indígenas de la comunidad mayana Santa Clara en el Caribe Norte fueron vendidas entre el 29 de noviembre de 2023 y el pasado 12 de febrero de 2024, por manipulación y presiones a los comunitarios por parte de los líderes indígenas designados por la dictadura. En un comunicado advierten que en los últimos meses se ha detectado un aumento de casos en la invasión de tierras, legitimados y avalados por la imposición de líderes que figuran como los tomadores de decisión en los territorios. También denuncian que el tránsito no autorizado, intimidante y abusivo de colonos en las comunidades que se desplazan hacia el oeste del río Guagua ha aumentado. Estos territorios pertenecen a Guanquituitas Barraya, ubicado en Guaspán, en el Caribe Norte. La violencia en los territorios indígenas vive en aumento desde hace años. Se estima que más de 70 miembros de estas comunidades han sido asesinados de forma violenta desde 2013, mientras otros centenar han sido víctimas de secuestros, violaciones sexuales y desplazamientos forzados.